Muchas son las facilidades que hoy encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas al adquirir los servicios de UNE. Tienda Col S.A., quien maneja la cadena de almacenes de ropa Fruta Fresca, ha logrado crecer y darle un valor agregado a sus negocios gracias a las soluciones tecnológicas que le ha brindado UNE. Veamos. Tienda Col S.A. es la compañía propietaria de los almacenes Fruta Fresca Tiendas de Moda. En los almacenes Fruta Fresca Tiendas de Moda, lo que nos dedicamos a hacer es a comercializar vestuario informal de moda de marcas reconocidas. Nosotros comenzamos, yo creo que como pioneros aquí en la ciudad, con la conexión entre tiendas. UNE nos fue llevando como de la mano, bueno mire, ya esta tecnología está pasando, vamos a comenzar con una nueva tecnología. Unificamos todas nuestras bases de datos y comenzamos a que todas las tiendas facturaban en tiempo real y las bases de datos eran únicas. Es mucho más avanzado y es en fibra óptica. Vimos una oportunidad importante en el monitoreo a través del video de nuestras tiendas. Con un objetivo, el apoyo al equipo de asesores. Nos facilita el control del personal, nos permite hacer una vista rápida de todas las sedes sin necesidad de trasladarnos a cada una de ellas. Revisar cómo está el orden en las tiendas, cómo están exhibidas las prendas. En total, el sistema tiene 172 cámaras. Por sede, pues tenemos alrededor de 10 a 12 cámaras. Tenemos toda la plataforma de UNE, desde las tiendas hacia nuestro data center, donde están todos los datos centralizados y todos los servicios. Pero adicional a eso, tenemos el internet. Entonces también UNE ya ha crecido. A medida que las necesidades de la empresa han ido creciendo, UNE ha tenido las posibilidades para permitirnos ese crecimiento. Queríamos nosotros garantizar que en todas las tiendas se escuchara la música que fuera acorde al estilo de vida que queremos transmitir. En este momento, pues podemos en tiempo real cambiar la música de todas las tiendas, administrar nuestras cuñas para pasar en las tiendas y que los clientes estén informados de las promociones que tenemos, de los eventos que tenemos. Te damos la que venida a Punta Fresca Tiendas de Moda. Haz parte de nuestra generación. La tecnología IP en lo que es voz nos permitía un manejo muy ágil y unas configuraciones en nuestra planta telefónica del contact center. Entonces uno a través de sus plantas IP puede hacer muy fácilmente configuraciones de colas de llamadas, identificación de usuarios de forma muy rápida. Nosotros desde ACA manejamos todas las llamadas que entran a la empresa, damos asesoría a los clientes, los comunicamos con las 16 tiendas que tenemos. Gracias a UNE nos facilita mucho el proceso y nos ayuda a dar un muy buen servicio a los clientes y poder posicionar nuestra marca y fidelizarles todo el tiempo. Por UNE sentimos mucho cariño, sabemos que en el mercado han ido llegando también otras empresas, pero UNE además de tener la tecnología disponible tiene el interés, el interés en nosotros, el interés en la empresa antioqueña, de que surja, de que crezca, la asesoría, la cercanía. Nunca nos hemos sentido tan cómodos y tan acogidos y tan seguros como lo hemos sentido con uno. Después de comerciales los invitamos a conocer... Mi nombre es Juan Camilo Echeverri, soy ingeniero electrónico en la Universidad de Antioquia. Estoy especializando a eso en el politécnico y especialista en el proyecto y la injerencia de proyectos en la universidad de Ángel. Entonces el proyecto que me voy a explicarles de acá, hay como un macro proyecto que envió a todos los demás desarrollos que hemos tenido que hacer. Después voy a poner también esta página que se llama Proyecto Crecer. Entonces toda la documentación del proyecto empezando en un salto. Y eso fue como lo que hemos querido hacer con este proyecto. Listo. Entonces estos son como que los objetivos nos los queríamos enfocar en el proyecto. Que es cambio. Y cambio es por... lo que estamos diciendo es migrando toda la plataforma, todo el software de la empresa que lleva más de 15 años en producción. Y sobre esa base que tenías se han hecho muchos desarrollos alrededor. Por eso estamos cambiando los retos, porque hay que... el tema del recurso humano, las personas que hay que cambiar ese chip y meterlos en este nuevo software. Estamos hablando de 1.250 personas, varios que llevan aquí más de 10 años trabajando. Y pues para ellos ha sido un reto muy grande, sobre todo porque son personas que no tuvieron una formación a nivel técnico. Y para que ellos pues como que asimilen un nuevo sistema es complicado. Te rompen el trabajo de tipo, es obvio. El tema de comunicación, eso es lo que estaba viendo. Gracias Dios. Gracias por ver el video. y 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